Yo te quiero enseñar este mundo espléndido Soy princesa y dejo a mi corazón soñar Yo te puedo mostrar cosas maravillosas Con la magia de mi alfombra vamos a volar Un mundo ideal donde es fantástico encontrar Nadie que diga no o a dónde ir Aquello que se ama en un mundo ideal Tan deslumbrante y nuevo hoy Donde ya voy a subir con claridad Y ahora en un mundo ideal estoy Fabulosa visión Sentimiento divino Baja y sube y vuela Hacia celestial región Un mundo ideal Allí mil cosas voy a ver Soy como azul estrella que se va Y nunca será igual que a otra vez Cada vuelta es sorpresa Cada instante un relato Hay que seguir sin fin Hasta el confín Juntos en un mundo ideal Tú y yo Tú junto a mí Eso es Como un rayito de luna En la selva dormida Así la luz de tus ojos Ha iluminado mi pobre vida Tú diste luz al sendero En mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito Claro de luna Rayito de luna blanca Que iluminas Que iluminas mi camino Hacés tu amor en mi vida La verdad de mi destino Tú diste luz al sendero En mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito Claro de luna Como un rayito de luna Entre la selva dormida Así la luz de tus ojos Ha iluminado mi pobre vida Tú diste luz al sendero En mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito Claro de luna En mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito Claro de luna Divino Párate ahí, párate Yo te doy Toda mi vida Y hasta más Quisiera Sabes bien Que soy tan tuya Hasta que un día Me muera Pero ves Que al engañarme Te engañas Tú mismo Por tu altidez Por esas cosas Que tú haces conmigo Quiero evitar Que Dios te dé un castigo Miré Pues así lo has querido Pues mira tú Cómo te ríes Cómo juegas tú Con la esperanza Que he puesto en ti Con todo lo que yo en ti Creí Es lo mejor Mi vuelta libre Si no vas a ser El hombre aquel Que siempre quise ver Aunque a tu lado No me pueda ver Como tu mujer Es lo mejor Mi vuelta libre Si no vas a ser El hombre aquel Que siempre quise ver Aunque a tu lado No me pueda ver Como tu mujer Se pega Yo no puedo más De la ternura Esto Esta super batalla Es la super batalla De la ternura Los tres No es que me llegan Al corazón Los tres Hemos tenido oportunidad De conversar De aprender muchas cosas Juntos De conocernos Bien Y bueno Que les puedo decir Soy muy orgulloso Y estoy muy feliz Saían Espectacular Así como metes Los goles en la cancha Metes los goles Aquí en la tarima Muchas gracias Hermosísimo Me encanta Como uses tus manos Y tus gestos Para acompañar la canción Es una delicia Verte Que les puedo decir De José Alejandro Por Dios Es que Este Experto Melómano Conocedor A profundidad Del género Del bolero Que nos ha enseñado Tantas cosas lindas ¿Cierto que sí? Y vienes Y nos iluminas Con ese rayito de luna Nos hiciste sonreír Y nos tocaste el corazón A todos los que te estamos viendo Gracias Bueno Y Tamara ¿No? Que ternura Que manera De cantar la canción Que buen gusto Para utilizar Los recursos Que nos mostraste ¿No? Esas apoyaturas Tan perfectamente Bien colocadas Afinación 100% Arriba Abajo Una cosa Muy especial Laura Compañeros Por favor Ayúdenme Yo no No sé ¿Qué voy a hacer? No, yo no Yo me declaro Impedida Impedida ¿Qué dicha? Ah, ah, ah 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 Cani Esta es de esas veces Que la verdad No sé qué va a hacer André Y me encantaría Como decirle ahí Algo con claridad Pero es que Más allá de que son diferentes Pues tienen cosas Muy a la vez Muy claramente Diversas que ofrecer En el caso de verdad De Sayan Una cosa que Que me encantó de ti Es como cuidaste También a José Alejandro Ese compañerismo Que tuviste al principio De ser buena compañera Ese detalle Pues dice mucho de ti De tu humanidad Y de tu persona Muchas, muchas gracias Tienes una voz Súper linda Tienes una seguridad Espectacular En el caso de Tamara Qué bonito poder Él donde Él quiera Qué bonito poder escuchar Esta canción en ti Tamara Fue una canción Hermosa Desde el principio No desafinaste nada Es una canción Que tiene muchas modulaciones Pudiste hacerlas todas Eres ese tipo De niña perseverante Cada vez que Te subes al diamante Lo haces un poquito mejor Y bueno Y José Alejandro Por si fuera poco No puedo pararlo de mirar Entre cuánto se mueve Cuánto dice sí Cuánto aciende Todas las canciones ¿Verdad? Cuánto tiene algo que comentar Y lo que me encanta Es su positivismo Sí, constantemente Él es un niño positivo De verdad Falta Nacho Nacho te toca Vale, Nacho Sí, señor Pero yo quiero decirle algo Yo sé que Me toca a mí hablar Pero es que a mí me gustaría Que tú me dijeras Cómo te sentiste ahí Bien Me sentí bien ¿Te gustó la canción? ¿Estás conforme Con la canción Que te tocó cantar? Sí ¿Crees tú Que define muy bien Tu estilo? Sí ¿Alguna otra palabra Que agregar A ese sí Tan positivo? No Pero claro Este ¿Ibas a decir algo, José? No No Te toca, Nacho Me siento sumamente contento De haberte sacado un no Sí Lo lograste Sí 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 Ok Bueno Definitivamente José Alejandro Es encantador Es la ternura Hecha persona ¿Sabes? Me parece que Le da Siento que Un personaje Como él Le da Todo el sentido A esta responsabilidad Que nosotros Hemos adquirido Como coaches ¿Sabes? Que lo vemos a él Y sabemos que tomamos La decisión correcta De formar parte De este equipo Y de sumarnos A esta manera De preparar A los artistas Del futuro Ahora Con Zion Me pasa algo Increíble Que es que Yo no me Imagino A una niña De 11 años Con esa voz O sea Yo me recuerdo Cómo era el tono De voz mío Y después Antes de volverme Un pollito ronco Cómo era el tono De voz mío Cuando yo tenía 11 años Y al recordarme Me molesta Porque Mi voz era como Así Y tu voz Es tan madura Para tener 11 años Muchas gracias Que me parece que Todo lo que En materia de canto Está por venir Para ti Es algo digno De escuchar Muchas, muchas gracias Y Tamara Tamara Tú sabes que yo He tenido La oportunidad De trabajar En musicalización De programas Y de novelas Y de otros Contenidos Que se hacen Para cine Y para televisión Y cuando se va A buscar una voz Para este tipo De canciones Que representan Estas historias De fantasías Que queremos Hacer realidad Siempre se ve Muy minucioso Para encontrar La voz idónea Que transmite El mensaje De esperanza De un mundo ideal Y yo siento Que tú tienes La voz perfecta Para interpretar Este tipo de canciones Que alegran Que llenan El espíritu De cosas buenas Y fuiste tan Y fuiste tan Linda en el escenario Que yo me imaginé Siendo tú La cantante original De esta canción Imagínate Siento que tienes Un talento Hermosísimo Y que te destacaste Muy bien Sobre el escenario Así que La decisión Gracias A Dios Que no es mía En este momento Pero a los tres Les deseo lo mejor Muchas gracias Me van a perdonar Pero yo sí quiero Hacer algo Que sé que todo Colombia quiere hacer ¿Sí? ¿Me das permiso Andrés? Por favor Laura ¿Yo te puedo Robar un abrazo? ¿Me das un abrazo? Eres espectacular Gracias Ay, ese que tiene Todavía seis años Andrés Dios mío Y sin que no quisiera Hacer esto Pero tengo que hacerte La pregunta de la noche ¿Cuál es la voz Que gana esta Súper batalla Para ti esta noche? Bueno, quiero recordar Que estas tres vocecitas Tan espectaculares Nos hicieron dar vuelta A los tres Los tres Nos peleamos Por cada una De sus voces ¿No? Tuvimos unas discusiones Muy interesantes Tratando de convencerlos De que se fueran Y vinieron conmigo Eso se los agradezco mucho Ay, amigo ¿Qué será? Quiero decir que los quiero Muchísimo a los tres Están en mi corazón Y los adoro No sé cómo más explicarles Cuánto los quiero Ay, mi camisita ¡Ah, compañero! Vamos a estar contigo No quisiera tener que hacer esto Pero son las reglas De nuestro juego Mi corazón me dice Que va a continuar conmigo En el equipo Cepeda La voz de José Alejandro ¡José! ¿Yo? ¡José! ¡Felicidades! ¡Corre a celebrar con mamá! ¡Uy! ¡Felicidades! ¡Chao, José!